Me acuerdo de ti y vuelvo la cabeza Cuando la vuelvo, la vuelvo y veo dos cosas Que fue mi error, lo fue y no lo fue Seguí adelante y en tonterías te encuentro Y me recuerda que en caídas te tuve, te cayeras Y que en los llantos, los llantos te consolé Y de la nada, soltábamos la risa Sé que me tienes agarrado del alma Y debería, debería ir a buscarte Tal vez lo hiciera Si fuera otra tierra Otra tierra fuera Otra y no está Llegué a saber Sin saber Cómo lo supe Que no eras mía Y no había Justicia Ni injusticia Era solo Que así era Y no hay manera Manera de otra forma En otro mundo En otro mundo En otro mundo Fuera En el que tengo Tengo con recordarte Así lo hago Y me acaricio Y me acaricio Y me acaricio El alma Y me acaricio Y me acaricio En otro mundo En otro mundo fuera